Música No tengo la vida, no tengo la vida No traes mi vida para ti No tengo la vida, no tengo la vida 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 Gabilán, 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 te llevaste mi polla a Gabilán Gabilán, 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 te llevaste mi polla a Gabilán Encontrar mi polla para acá, en el telito de tu sancho y dedo Encontrar mi polla para acá, en el telito de tu sancho y dedo No, 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 no.